Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Hoy es un día de gozo. No nada más porque tenemos todas estas bellezas aquí que a poco no están divinas, lindas y hermosas. Voy a hacer tres arreglos. Así es que nos vamos... Bueno, dos son súper sencillos porque cuando diseñas con tulipanes tienes que hacer cosas muy exquisitas y sencillas y delicadas. Tengo dos tipos de tulipanes. Estos hermosos que son así de grandotes y son tulipanes francés. Por muchos años quiero platicarles que yo creí que le llamaban pues tulipán francés por snob, por sofisticados. Pero resulta que no, que fue en Francia donde se comenzaron a cultivar estos tulipanes tan grandes. Carmen se está burlando de mí. Es una anécdota de Ana Galena que no conocía y se me hace muy curiosita. Es que lo acabo de descubrir hace un par de semanas. Entonces, voy a hacer un florero de French tulips o tulipán francés. Y voy a hacer otro florero con estos tulipanes pericos. A mí no me gusta, y ustedes ya saben, a mí no me gusta manipular el tulipán. A mí me gusta gozarlos y disfrutarlos y dejarlos que se muevan. Entonces, por eso, un arreglo de tulipanes, en mi opinión, debe ser algo muy suelto, muy sencillo, donde los estelares son ellos y donde tengamos la oportunidad de gozar lo que es una danza de tulipanes. Voy a comenzar con el florero grande. Estos clavelitos los voy a usar para acompañar el florero de tulipán perico. A este florero que le voy a poner el tulipán francés, yo les voy, hoy vamos a hacer un clásico de clásicos Ana Galena. Este es un florero que siempre choqué, me encanta. De hecho, este florero que lo vende Vidrio y Bases Monterrey, bueno, en México es un florero súper común. Me encanta precisamente para ponerle el tulipán francés. Y lo voy a combinar con Curly Willow. No necesita más, le voy a poner Curly, le voy a poner tulipán francés y a lo mejor, dependiendo cómo me siento, le voy a poner espigas. ¿Se acuerdan hace dos semanas que saqué los Curlys? Estos son desde entonces y que alguien nos comentó qué hacen raíz. Pues sí, efectivamente, hacen raíz. Yo los voy a seguir usando hasta que tengan tanta raíz, que entonces ya nada más los clavas en la tierra y vamos a ver si logro esta vez sí prestar atención y tener un árbol. Que les voy a platicar, ya tengo un árbol de Pussy Willows. Sí, ya lo vi, hermoso, ¿eh? Que así también fue. El Pussy Willow, creo que es uña de gato. No, no me acuerdo cómo se llama en español. Entonces, nada más estoy colocando con movimiento mi Curly en el florero. Miren, tiene unas partecitas que están rotas porque este Willow es reciclado, ya tiene dos semanas. Se secan unas partecitas, nada más se las voy a quitar porque lo seco y lo roto no se ve lindo. ¡Guau! ¡Qué cosa! Pero este no es un tulipán francés normal. Este es como un tulipán francés doble. Está divino. Súper bonito. El Curly además nos ayuda a ir dirigiendo de alguna manera las flores. Ahorita le voy a colocar unos nada más todo alrededor y luego voy a tratar de atorar algunos entre los troncos del Curly. Pero poco a poco. Esto es de prestar atención a las flores y de colocarlas con gracia. Les pido que presten atención a la forma de cada una de las flores y las hagan lucir. Las protagonistas son ellas. Y miren, aquí quiero que vean cómo aproveché para detener. Aquí lo detuve en un pedacito del tronco para que no se me vaya a caer tanto y que pueda ir luciendo más las flores. Se van a mover, pero quiero que se muevan para arriba y no que aquí cuando quieran se me vayan a caer más. No las voy a alambrar jamás. Jamás. Prohibido alambrar. Nuestra amiga viene y pregunta que si los willows, cuando los vas acomodando, no importa cómo se acomoden en la parte de abajo. No. Y miren, se ven lindos. No importa. Es decorativo. Además, un willow siempre en un florero. Y las flores también, fíjense, no tienen que llegar hasta el fondo. Es una pregunta que mucho. ¿Qué tanto deben de...? Yo, mi vista siempre está en la flor. Solamente para meterla veo que entre y ya que la dirijo, empiezo a ver la flor para ver a qué altura quiero que llegue. Si yo me concentro en el tallo, va a quedar muy metida. ¡Wow! Y siempre se fijan, siempre girando, siempre girando, para que me quede proporcional por todos lados. ¿Por qué no metí esa? Porque la quiero acá más derechita y aquí quiero una que esté caída. Y pues este tallo, como podemos ver, aunque me da miedo, yo creo que este tallo lo voy a meter para acá para que se detenga un poco con el curly que tengo. He notado que el tulipán mexicano también es muy grande y es muy fuerte. A diferencia del tulipán holandés o el tulipán que se cultiva en Oregon, en Estados Unidos o en California. El tulipán de Holanda, de California y de Oregon, es más pequeño. Es muy lindo también, pero son más pequeños. El tulipán francés, pues ya lo vimos. Y México tiene, en mi opinión, pocos años, porque debe de tener 10 años o menos cultivando tulipanes, pero es un tulipán de súper buena calidad, muy resistente y su cabeza y su tamaño del tallo es muy grande. Entonces, pues bueno, nada más les paso el dato. Y miren, esto ya, esto es una obra de arte. Los tulipanes por sí solos son una obra de arte. Alguien pregunta que con que los pueden sustituir. No, no hay sustitución. Esto es un arreglo de tulipanes insustituible. Pero puedes hacer lo mismo, un florero con curli, le puedes meter iris, un florero, al curli le puedes meter lo que sea, le puedes meter iris, le puedes meter hasta gerberas, le puedes meter pin cushions, le puedes meter lo que sea. Con iris se me antojó, se iba a ver bien bonito. Los iris hay gente que creo que le llama lirios. Pero... Son flores que lucen solas con los willows. Sí, sí, y por mucho tiempo como que no era lo normal o lo permitido hacer un florero así de sencillo, pero así de encantador. Y yo creo que, como siempre les digo, las protagonistas son las flores. Tú recibes esto y todos los días vas a tener una danza de flores en tu casa porque el tulipán va a crecer. El tulipán crece hasta 20 centímetros después de que lo cortamos. Entonces, van a crecer, se van a abrir, se van a cerrar, se van a ir para arriba, se van a ir para abajo y es un deleite disfrutarlos. A mí, a mí con esto me conquistan. Igual, el florero pasado lo único que tenía era curly. A este le voy a dar un soporte con una camita parejita de estos clavelitos pegaditos al florero y encima le voy a colocar los tulipanes. Le va a dar un poco de soporte. ¿Qué hago? Voy a quitar mi tabla. Acuérdense, acercar el florero a la orilla de la mesa ¿para qué? para poder medir y que la flor me quede al ras de la mesa y los voy a cortar con podadora. Al ras de la base le quito todo el follaje y que voy a hacer una camita parejita. ¡Gracias! 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 Esto es una obra de arte esto es una delicia así de sencillo no necesitas más con tulipanes Me encanta Mare Sencillo, despeinado la belleza de las flores estos tulipanes se van a levantar se van a bajar van a bailar te van a llenar de gozo te van a llenar de alegría y felicidad en vivo muchísimas gracias por conectarse muchas gracias por permitirme entrar a sus casas a sus vidas compartirles mi amor mi pasión por las flores y porque juntos estamos alegrando el mundo una flor a la vez ¡Gracias!